Antes de marchar de nuevo a la vida, pegamos comida a un nuevo cantar. Antes de marchar de nuevo a la vida, el amor con vida a un nuevo cantar. Cantar, cantar, cantar. De tanto mirar al cielo, tiene los ojos azules, la mina amada, la que más quiero, santo Cristo del Socorro y San Miguel, y San Miguel. De tanto mirar al cielo, tiene los ojos azules, la mina amada, la que más quiero, buscilla a un pueblo mero, y un hoy en fin, y un hoy en fin. Tiene los ojos azules, de tanto mirar al cielo, la mina amada, la que más quiero, la mina amada y Jerusalén, y Jerusalén. Tiene los ojos azules, de tanto mirar al cielo, y un hoy en fin, y un hoy en fin. Tiene los ojos azules, y un hoy en fin, y un hoy en fin. Sinferidad y fiestas, trabajo y corazón, y ante Dios veré siempre respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!